hola que tal amigos aquí estamos de vuelta en un aburrido y emocionante episodio de minecraft y bueno ahora voy a hacer mi dichosa casa que me la he pasado toda esta semana bueno desde que subió el vídeo estaba pensando en cómo hacer la casa que diseño hacer rústico solamente piedra solamente madera y ya tengo bien decidido cómo lo voy a hacer y bueno vamos necesito juntaron necesito juntar un poco de materiales así tengo aire de cuando necesito una pala una pala una pala una pala tengo piedra unas dos pala no la voy a hacer de acero de acero de hierro de acero de donde se quiso bueno chulo ya pala de hierro tengo comida tengo todo tengo picota tengo espada ya casa de mierda va a desaparecer ehm tengo tengo planeado hacerla de de ladrillos no completamente de ladrillos pero el ladrillo como que le daría un toque un toque bien bien bonito bien bonito bueno más o menos la idea de hacer la casa que me va a quedarme malísima ah ya arreglé el tema de los gráficos eh que se puede ahora ya no hay ni habla bueno voy a hacer eh voy a tratar de mantener este no uno a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco como cinco espacios de ancho porque va a ser así de ancho como está por aquí y de aquí hacia arriba va a haber un segundo piso acá una especie de terraza y acá voy a poner unas vigas y para que sostenga la parte del segundo piso y eso sería la casa hasta ahora porque me dieron como ganas de agrandar hasta allá arriba pero bueno eso lo voy a ver con el paso del tiempo por mientras voy a ir a buscar en arcilla creo que era ya ehm al agua acá hay arcilla que me ahogó coño que me ahogó ah ahí está acá hay más acá hay más y aquí hay más eh ah me ahogó me muero me muero ahí está bueno, a ver cuánto tengo, sesenta y cuatro y... tanto que junte tanto tres y treinta y dos bueno me y... me... tantas ovejicas y... una migración y se dio vuelta oveja ingrata voy a comer un poco termino Ya Entonces Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es poner eso ahí Poner eso ahí Y por mientras Que se cose, debería hacerme otro, ¿no es cierto? Si, voy a hacer otro Esto es roca Voy a hacer Dos más Eso es de un zombie, ¿de dónde? Un zombie se estaba quemando Ja, ja, ja Tontuelo, tontuelo, muérete Muérete Muérete, muérete, muérete Se murió Zombie de mierda Son peligrosos estos güeyones cuando Cuando están con fuego Si mal no recuerdo En En las veces que he jugado Hace muchos años Un zombie me dio un solo golpe Y me mató ¿Por qué? Porque el güey está caliente Está con fuego No tengo carbón Voy a sacar un poquito de acá Y ya está Tiramos eso ahí Eso ahí Ok Por mientras podría ir a buscar un poco de iron Si, podría De hecho Voy a ir a buscar iron Nada Ah, el otro día me metí Como, ¿cuánto? Como cinco minutos Que pensé que iba a grabar Y no grabé Hice un socavón aquí Y nada Encontré Ah, ese fue el hierro Que encontré Claro Sí, porque encontré uno solo de hierro Ah no, acá hay más Ah sí Acá están las velitas Una velica por ahí Pelpico Y todo Bueno, creo que ese fue todo el iron Que encontré Tres de iron Ya, de aquí Nos vamos hacia allá Aprovechar de juntar un poco de piedra Que nunca está mal Después espero ir al infierno Para sacar este ¿Cómo se llamaba? ¿Cuarzo? Creo que se llamaba La piedra esta blanca Bueno, esa cosa que está en el infierno Que te da Esa cosa que está en el infierno Que te da más experiencia Más experiencia que De hecho te tiráis a picar Una buena beta de De esa cosa que está en el infierno Que te da harta experiencia Que no me acuerdo En estos momentos ¿Cómo se llama? Y bueno, parece que no hay Aquí hay iron Mira, justo estaba hablando Buscar de ese mineral También Porque Hacer pilares con eso Quedaría Quedaría bien bonito De hecho Hacerse una casa entera blanca Quedaría también muy Muy chulo Me asusté Me asusté Me asusté No saben Cómo me asusté Weo De hecho Este pico también Se me va A romper Así que hasta donde llegue Hasta donde dé el pico No Ya Hasta ahí dio el pico Espera De vuelta a mi casita No Me encerré Piedra Piedra, piedra, piedra Piedra Ahí está F7 Aprete Me equivoqué Eso lo voy a dejarlo Por Ahí Ya Ya Ahora sí Arriba, arriba, arriba Espero Espero no atravesarme Con ningún monstruo Con ningún monstruo feo En serio Se estoy corriendo Tan lento ¿De verdad? ¿De verdad Me encerré tanto? ¿Cómo están? Ah So Ya Para arriba Para arriba Para arriba Era el 6 No, era el 5 Para arriba Y bueno Ya 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 Estaba pensando En un Ya sé Que esquino Hacerme Y quizá Ovejas De mierda Ovejas De mierda Como me asusto A ver Porque no tengo Suficien Perdón Veo que no me van a dar No me va a dar Esta cosa De Esta cosa de De los alimentos Porque no veo Vacas por ahí Veo puras Ovejicas No veo No veo nada De Ningún Bacu Vamos a buscar Comía Aunque debería Traerlo Y encerrarlo Y aparearlo Que se apareen Y Y si Si Podría hacerlo Por acá Si Aquí Aquí Voy a hacerlo aquí Ya Como me da una paja tremenda Hacer Cerca Voy a Encerrar Voy a Cerrar Con Con Tierra Toma A mí Y Listo Tenía semillas Creo que es con semillas Que traigo a las Vacas La verdad es que no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo No Con semillas traigo a los pollos Claro No a las vacas ¿De a dónde Se quiere esa wea? Disculpen que hasta A la hora de la noche Me pongo medio Subnormal Voy a tener que hacerme Una guadaña Eh Tengo palito Ahí tengo palito Conche tu manga Que me asusta Este juego Que me asusta Ya Una cubeta Voy a ir a buscar Agüita Y ya vengo Me Uy que se erra No se se erra Ah No No Los chucos Wea Cargan como el pico Agüita Eh ¿Dónde? 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 Una cosa pequeña Una cosa poca Una cosa pequeña Una cosa pequeña ¿Por qué me complico tanto? Va a ser todo Ah es que no me gusta Ahí arriba Ah mierda Ah mierda En serio Ya voy a hacerlo Ya voy a hacerlo ahí al lado Wea ¿Por qué complico tanto? Creo que eran cuatro La verdad es que no me acuerdo Tierra Ven pa' acá Necesito la guadaña Voy a poner esto aquí Esto aquí Y creo que era Uno ahí Uno ahí Creo que aguantaba hasta cuatro Pero Pero vamos a hacerlo hasta ahí Mira Más lo que le decía Pa' dos semillas Este árbol Vamos a plantar acá Y tú Acá Un enderman Concha tu madre Ya Ya me dio miedo A dormir La verdad es que no quiero que me maten Yo Bastante Tiempo resistiendo A enderman De mierda Hola 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 Que me da un miedo Tenía hueso Tengo hueso Tengo hueso Que coño ya Tengo hueso Crece 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 Ah te le falta una Ya Tengo más semillas Vaquita Vaquita Ven aquí Tengo comidita Para ti Ven Esa hueá se Se Vengan pa' acá Vi otra Eh tú Vaca Oye Tengo trigo Oye La mate La mate Perdón Buena castalla No hay vaca Murí Conche Tu mare Conche Tu pico Vaquita Vengan Tengo comida ¿Por qué mierda Me tiré de tan alto? ¿Por qué mierda Hice esa hueá? Mira esa Mira una ovejica También se me acerca Vengan pa' acá Vengan Todos animalitos Vengan Soy el pastor Vengan Vengan Perdón Una espada Ya Ahora sí La espada La tengo en mano La Y ya está Bueno a ver ¿Qué más? Dejar que esto crezca Estos árboles No sé por qué Los planteé ahí Y Ah ¿Verdad? Puta que soy Imbécil Me he pegado Como tres vueltas Ya tengo la mesanja Ya Esto ahí Esto ahí Esto ahí Y esto ahí Y Tenemos ladrillos Salió en 32 Coño Esto Ahí Salen más Esto ahí Esto ahí Y listo 50 56 Tampoco Tampoco me da bien Ah bueno Fuera 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 A ver Tenía la palabra ahí Acá está Ok Ok Dijimos que iba a ser Como cinco Hasta allá Eh ¿Dónde dije los? Acá Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De seis Mejor ¿Cierto? De siete Para que me quede un espacio Para que Ahí sí Cuatro y cuatro Digo tres y tres Más uno siete Este sería como mi horizontal Un, dos, tres Un, dos, tres Sí Está bien Ya Eh Pero yo quería hacer algo Acá Ah claro Ya me acordé Ok Eh No está ahí ¿Sí? ¿Sí? Bien Sí La primera pared De ladrillos ¿Por qué guardé el pico? Eh La primera pared De ladrillos De hecho Ya me quedan La mitad De los Me quedan La mitad De los De los ladrillos Vale Es que buscar Marcia Pero eso va a ser En otro capítulo Porque Tengo que ir a acostarme Mañana Trabajaré Pero mira tú Ya Eh Voy a ir a dormir Otra vez Eh Voy a Tratar de juntar Un poquito de arcilla Para por lo menos Hacer el cierre Y Lo que queda Lo voy a avanzar En En otro Capítulo Porque la idea Es Hacer Hertos Capítulos Bueno a ver ¿Qué? Hay 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 Mar Voy a comer Un poco Eh Y bueno Tres A por ellos Han visto Los documentales De Discovery Esto es Esportal Pensé que me iba a matar Este weón Me mata Toma Toma Había otro ¿Dónde está? Se camufló El weón Pero no me voy a meter Porque voy a morir Yo ya veo que Ya veo que aparece el creeper Por detrás Que esos son Resilenciosos Y me mata Porque había otro ¿Y para dónde se fue? No sé Me cagó Se cagó un flojo En el entorno Tu culio No lo veo ¿Dónde está? No se ve el weón Ya Arcilla 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 Que lata Junta arcilla Que lata Que lata Me hubiera hecho Me hubiera hecho La casa De De piedra Y ya Pero no Para que quede bonito Y para los que les gusta Minecraft Y les gusta hacer las cosas bien No me digan No Después no me digan nada Uy Mira ese árbol Ya creció ¿Verdad que ha crecido bonito Y rápido Julio? Ya Eh Necesito Necesito Esta cosa Esta bien Necesito Carbón Necesito Carbón Mucho carbón Vale Quiero buscar un poquito Para avanzar un poquito El video No me digo yo Necesito Un pico Un pico Un pico Un pico A ver Creo que Tenían aquí Pues no tengo A ver Chula Creo que un pico Basta Vamos acá Ya Vamos rápido Tuve que haberme hecho Un pico de hierro En vez de haberme hecho Armadura Haberme hecho Haberme hecho Un pico de hierro Pero es que andaba Andaba Resultón Explota un creeper No sé Te pega un zombie Y andar Andar en pelota Por ahí Andar sin armadura Es como que Oh Mátenme Mátenme Pueden matarme De un solo golpe Y no queremos Que pase eso Ya me está entrando El cubo Ya Creo que ya hicieron Un respawn Los bichos De estos Y no quiero No quiero No quiero No quiero Que estos Me pillen Por ahí Así como estoy Sin armadura Me pareciera algo Ahí anda Ahí anda Un zombie Vamos a tirar Unos pies Ahí Dale caña Se demora Un carajo En En hacerse Vamos a tirar La mitad Ahí En ese horno Y la otra mitad Aquí Con No Con Eso Es Excelente Cerramos la puerta Nos acostamos Hacemos unos Unos cuantos Ladrillos Más Y Y se me acabaron Así Y se me acabaron Así de fácil Se me acabaron ¿Qué están Haciendo? Son Cochinos Mira lo que están Haciendo Los pillé ¿Qué se hacen Los hueones? Los pillé ¿Eh? Cochinos De mierda Mira Mira lo que Mira Mira como Le pone El poto En la Ya Ya Yo me voy De acá Vamos a dejar Que hagan Sus cosas Tranquilos Hoy Este error Creció Y creció Más bonito Del otro Y ya Bueno Andaba con un pico Con este Voy a tratar Voy a tratar De encontrar Un poco de Iron Mientras eso Se hace Un esqueleto Concheto ¿Cómo se metió Ahí este Debe estar Lleno de Bicho Abajo Zombie De mierda Que me asustaste Viene otro Ah Viene más Bueno Que no era nada El riesgo Pero Por un poco De iron Habrá valido La pena Quien sabe Listo Ya Bueno Vamos a revisar 46 Aquí Ya terminó Aquí lleva Harto También 57 Y acá Tuve que avanzar Un poquito Acá No 47 Más Y Y ya ¿Cuántos Tengo? Eh Ah coño Verdad que Tengo Se me olvida Que hay que Hacerlo En ¿A todo esto Se puede hacer Una maceta? ¿Sí? Y ya Me faltó Y ya Me quedan Cuatro Y va a cerrar Ahí Y eso sería Todo Se acabó Se gasta Súper rápido La verdad Es que se gasta Súper rápido Esta cochinada De 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 Los ladrillos Oh que se ve Bonito Ahí El árbol Ahí Y la luna Naciente ¿Qué fue eso? Y bueno Con Con una vela Ok amigos Hasta aquí Mira zombie Hasta aquí Llegamos Con el capítulo De hoy Que Mira zombie De mierda Zombie De mierda Voy a tener que matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Podéis subir o no? O te voy a buscar ¿Ah? Oye Oye enfermo Estoy acá Bebé Hiculeo Ya Eh Aquí estaba Ah sí Eh Hasta acá Vamos a dejar El capítulo De hoy Porque Mira los zombies Porque se están acercando Muchos zombies Zombies Desgraciados Falta ahora que se acerque Un elder Manoa Y Deje la serra Ahí están Mis vacas Bueno Cumplí Más o menos El objetivo De De cerrar Aquí Con Ladrillo El próximo paso Será Cambiar el piso Y Hacer el Tello Y el segundo piso Que les dije Que va a ser aquí Donde están Los animales Estos Collinos Mira lo que están haciendo Ya Un enderman Hola Y Y Y nada Capítulo terminado Capítulo 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 Archivo 01 Por decirlo así Porque todavía no hago Ni una serie Ni nada Y Nada Si Estoy Todo Feo Feísimo Y Bueno amigos Eh Los dejamos hasta aquí Eh Un saludo Eh Amoroso Eh Especial Para Eh ¿Cómo se llamaba? Bueno Para Craftero chileno Que es un Coleguilla Muy cercano a mi Que También hace Minecraft Y Para Denola 6000 También Si Me habías olvidado Denola Te mando un saludo Un Abrazo Y que ojalá La estés pasando bien Y Saludos a quien más Le puedo dar Alguien que me acuerde Ahora No me acuerdo de nadie Pero Bueno Hasta aquí El capítulo de hoy O el archivo de hoy Y Me caí Y bueno Nos vemos En la próxima Eh Entrega de Minecraft La serie más aburrida del mundo Capítulo Capítulo 01 De mil En la búsqueda del skin Y bueno Me despido Y hasta el próximo video Adiós La serie más aburrida del mundo